Perdona, ¿para ir al centro? Mira, gigas a la derecha, gigas a la izquierda. Sí, gigame. No me gigas. Ya, pero yo digo gigame. Gigate de mí. Giga a la izquierda. Aún no te has enterado. Pásate a Euskaltel con fibra, móvil y tele y te llevas otra línea más con gigas ilimitados gratis.